y mucha atención qué gran preocupación ha causado entre las autoridades militares una página web que al parecer estaría suplantando a la página oficial que realiza el trámite para la libreta militar el comandante del distrito militar número 33 hace la aclaración de cuál es la página web oficial para que los ciudadanos no vayan a ser estafados una posible suplantación estaría siendo víctima la página oficial para el trámite de la libreta militar el comandante del distrito militar número 33 capitán nelson ricardo leal explica a la comunidad socorrana y de la provincia cuál es la página oficial para así no ser víctimas de un posible fraude el día de ayer recibimos las quejas por varios ciudadanos las denuncias sobre una un portal nuevo que se abrió que es totalmente falso este portal pues fue creado no sabemos todavía los el los motivos por los cuales fueron creados pero es para recordarle a los ciudadanos que el único portal que estamos manejando que maneja el ejército es el de triple doble bu libreta militar punto mil punto com triple doble bu libreta militar punto mil punto com absolutamente otras páginas otros link o cualquier otro similar que aparezcan en el portal o en internet es totalmente falso